¡Suscríbete al canal! 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 Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Gracias por ver el video Yo no tengo mucho dinero Tengo un dauchito con el sal El asescurre por las calles montañosas Escapándose y dejándose a grabar Nos fuimos para el centro Tiré el asiento para atrás A ver mi amor quisiera ver en carne viva Aquellas piernas que toqué en la oscuridad Mi alto era una rana Saltado oyendo luz Mi alto era una rana Saltado oyendo luz Yo no soy el hombre de acero Yo soy un hombre de verdad Mis ojos de mi cara se salieron Y de boca me clavé en el huracán Casi llegando al mismo cielo Ella dejó de respirar Se desnudó entera en el asiento trasero Se sentó en mí y no dejó de cabalgar Mi alto era una rana Saltado oyendo luz Mi alto era una rana Saltado oyendo luz De boca me clavé en el huracán De boca me clavé en el huracán De boca me clavé en el huracán El asiento y dejándose a grabar Va a desnudó entera en el huracán Lo lastemente negro Mi alto es una rana El asiento de mi corazón Me clavé en el huracán Lo lastemente negro La escena de rigididad Oasis, oasis, oasis es rock and pop Estoy vencido porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdimos en el túnel del amor Y dice las hojas del libro que más leo yo Esta vez el esclavo se escapó Me entrego al vino porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor, mi enfermedad Estoy vencido porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar De nuestro árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se murió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Y la cadena se rompió I'm pretty fly I'm pretty fly for a white guy Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis You know it's kinda hard dressed to get along today Our subject isn't cool but he fakes it anyway He may not have a clue and he may not have style But everything he lacks well he makes up in denial So don't debate, play us straight You know it really doesn't get it anyway You're gonna play the field and keep it real But you know it, but you know it So if you don't break, just overcompensate At least you know you can always go on to get late The world loves one of these all out Hey, hey, do that brand new thing Now he's getting a tattoo, yeah, he's getting ink done He asked for a 13, but they drew a third one Friends say he's trying too hard And he's not quite hip, but in his own mind He's not, he's the stupid trap Oasis, rock and pop, sessions Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis Come on, feel the noise Girls, rock your voice We'll get wild, wild, wild Wild, wild, wild So you think I got an evil mind I tell you, honey I don't know why I don't know why So you think my singing's out of time It makes me money I don't know why I don't know why Anymore, I know So come on, feel the noise Girls, rock your voice We'll get wild, wild, wild Wild, wild, wild Come on, feel the noise Girls, rock your voice We'll get wild, wild, wild And grow So you see, I got a funny face I got no worries And I don't know why I don't know why All I thought is like a self-disgrace I'm in no hurry And I don't know why I don't know why Anymore Anymore No, no, no Come on, feel the noise Girls, rock your voice We'll get wild, wild, wild Wild, wild, wild Come on, feel the noise Girls, rock your voice We'll get wild, wild, wild And grow And grow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.